... Intendentes de numerosos departamentos de nuestra provincia asistieron a una reunión que se concretó tras el lanzamiento del programa Impulso Tambero, que presentó el viernes pasado el Ministro de Economía Sergio Massa en un campo cercano a Villa María y por el que la Nación aportará 9.100 millones de pesos para fortalecer a tamberos, pequeños y medianos. En la madrugada del miércoles, Soledad Lacear, la madre de joven Blas Correas, asesinado por la policía en 2020 denunció a través de sus redes que por tercera vez en un mes sufrió un ataque anónimo, en este caso le rompieron el vidrio de su vehículo. Desde diciembre fue que me tiraron las piedras del portón, pensé que era una travesura de algunos pibes el 24 le rompieron tres vidrios al auto de mi hijo y le robaron la goma, pensé que era un hecho de inseguridad. ¿Dónde estaba? ¿Aquí en la puerta? La puerta, cierro en la puerta. Y hoy, cuatro de la mañana, de nuevo me rompen el vidrio a mí, entonces, bueno, digo... ¿Y en dónde estaba tu auto? En la puerta de casa. Y todos saben dónde vivo, todos saben el auto que tengo, digamos, y digo, qué tan mala suerte que siempre los míos. La Administración Federal de Ingresos Públicos informó que incautó en nuestra provincia 99 toneladas de soja y 466 toneladas de maíz. Los granos secuestrados estarían valuados en 31 millones de pesos que no contaban con la documentación respaldatoria necesaria. El operativo fue llevado a cabo esta semana en algunos establecimientos rurales que están ubicados en Río Tercero. ¡Gracias! 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 ¡Gracias!